7 FIRE Braulio Fogón, 27 Fogón Shaker, look at that Son fumadores de verdad Es un tex Se llama, you want a tex? Tex Lo voy a abrir No, no, hasta yo le voy a dar Look at that, it's brand new It's different color I got something for you Yeah, it's very special for you It's slow smoking And the flavor Please Son 10,000 fumadores que tienes Te andan por ahí de que con 4,000 pagando 2,000 Que vaina Esto es open, llegó el Jepen Record What's going on, my boy? The blue, the first Look Este es el nuevo producto Chelo De el animal, el criminal de pez Este es el criminal Te tapa al lado Open, open this side No, Chelo, ahorita hay que buscarle una moña por eso Chelo Tiene que estar en el ticket Es que es brand new Oh, ok Eso está nuevo El de abajo también Ahí Con los platiquitos Es con los platiquitos Ahí No, le da por aquí abajo Ya, 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 ya Dale suave, suave No, no, suave Siente el sabor Como el sabor El sabor ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? Estamos hablando con un for real Smoking O sea Slow, slow ¿Qué tex? Me gusta Me gusta Me gusta Bueno, mi gente Bueno, mi gente En esta ocasión El Alfa, el jefe Sigue mostrando lo que es su línea de vapes Luego también de que en Estados Unidos Específicamente en Miami Haya tenido ciertas, ciertas inversiones En lo que es en el área inmobiliaria Mi gente, así que también el Alfa, el jefe sigue dando estos pasos Como también lo ha hecho Anuel AA Invirtiendo en esta nueva tendencia de lo que son los vapes También Tecach en un momento Yailin en un momento también Específicamente hizo algunas firmas Cosas que no han pasado más que de las redes Pero el Alfa, el jefe, ha traído al mercado este nuevo producto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!